Darío Bríaco puso en marcha en la tardecita del estadio Luis Francini, defensor Sporting frente a Peñarol. Gran triunfo del equipo Violeta y la caída del invicto para el conjunto de Pablo Javier Benguechea. En un fin de semana que va a ser recordado porque los dos equipos grandes perdieron su invicto. Este es el golazo que abre el partido en el par que rodó. Lo hace el huevo, Brian Lozano. Luego de que Pires pierde una pelota en la mitad de la cancha ante Cardacho. Ahí está, recibe el número 24. Y luego le pega en forma notable para dejar sin asunto la estirada de Gastón Gruciano. Precioso remate del volante que fue citado a la selección uruguaya mayor. Y defensor Sporting comenzaba ganando el partido. Pero Peñarol se tiró arriba y encontró este remate de Forlán. Las manos de campaña mandaron la pelota al córner. Y de ese tiro de esquina llega el empate de Peñarol. Pelota que le queda a Gonzalo Viera. Y uno de los zagueros encuentra ese balón en el área mayor y decreta el rápido empate para Peñarol. Ahí está la ejecución del número 2. Y el partido ya tenía dos goles en el estadio Luis Francine. Buen centro mete Diego Forlán. La pelota le queda al zaguero y empata el partido el equipo de Pablo Javier Bengoetche. Viajamos al segundo tiempo. Y ya el dominio del defensor se hizo sentir. Y aquí está la gran sociedad que tiene el conjunto violeta. Felipe Rodríguez, Brian Lozano. Ya lo vimos en la Copa Sudamericana. Con espacios este equipo de contratemata. Aquí está el pase del número 16 ante un Peñarol que no pudo cerrar en este caso por parte de Diogo. Y el toque del huevo para que Defensor Sporting estuviera otra vez arriba jugando de local ante Peñarol. Centro que hace Forlán. La pelota en el área. Llega Pires y entre el horizontal y Campania salvan lo que perfectamente pudo ser el empate. Luego hay falta contra el arquero. Que se manda una muy buena respuesta invidiendo el 2-2 de Peñarol. Aquí está el centro. La pelota arriba gana el volante. Manotazo del arquero y el palo. Y así se salvó Defensor Sporting. Pelota al área metida otra vez por Forlán. No puede el hombre de Cerro Chato. Hablamos del número 9 de Diego y Fran. Otra chance desaprovechada para Peñarol. Que se exponía a errores y a pelotas perdidas. Y lo pagó muy caro el equipo de Bengochea. Porque Nández la pierde justo en la mitad de la cancha. El pase es de Cardacho para Ceballos. Llega solo habilitado y vean como pica luna. Y el toque del taco armoense decreta el 3-1 con el que se cerró el partido. A los 38 minutos del segundo tiempo se liquidaba el encuentro. Defensor Sporting suma 6 unidades. Y es el único equipo que tiene puntaje ideal en el campeonato. Jugó dos partidos. Debe todavía el encuentro frente a Sudamérica. El toque. El envío de Ceballos. Y el gol del número 10. Ganó Defensor Sporting 3-1 frente a Peñarol en el Estadio Francino.